Como todos los fines de semana, se realizan los controles de alcoholemia fijos, donde se revisaron, se infeccionaron aproximadamente unos 60 vehículos entre autos y motos y se realizaron 7 secuestros por exceso de alcohol en sangre. ¿Mucho alcohol en sangre tenían? En algunos casos, fueron dos casos y que hubo, tenían un porcentaje muy alto de alcoholemia y los otros, digamos, no superaban, no llegaban a los 80, 90 gramos en sangre. ¿En esos casos requerieron apoyo de la policía? Sí, siempre tenemos presencia policial, pero se dio dos situaciones donde dos vehículos se dieron a la fuga. Gracias a Dios no ocasionaron ningún otro inconveniente, ni con los inspectores ni con los demás, pero bueno, se le pudieron tomar los datos del dominio, tipo de vehículo y por supuesto se va a labrar el acta correspondiente. ¿De qué edades generalmente los jóvenes? Bueno, las edades más o menos siempre oscilan entre los 20 y los 40 años, que es lo, digamos, por decirlo, el nivel promedio que estamos teniendo en la Vía Pública. ¿Cómo se ha trabajado en los balnearios? Bien, bien, si bien fue un fin de semana un poco atípico por las condiciones climáticas, pero se trabajó bien, tranquilo, no hubo muchos rescates este fin de semana, y no tuvimos situaciones de lesiones graves ni nada por el estilo. ¿Continuaron estos controles, no? ¿Todos los fines de semana? Sí, sí, continúan todos los fines de semana y durante la semana también hacemos los controles estos de forma sorpresiva, porque bueno, es una tendencia de la gestión de estar siempre en forma permanente realizando esta tarea.